I don't well, well, well intention Do the art, coleccione videojuebo beatbox Do the art, coleccione videojuebo beatbox Do the art, coleccione videojuebo beatbox Big box, coleccione videojuebo do the art Amigos y amigas, brotherancistas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Well Intention El día de hoy tenemos un video de Fortnite No puedo hacer directo gracias a los amigos de Movistar una vez más, mi queja ante ello y mi total repudio Sobre todo en estos momentos donde debería estar pudiendo disfrutar de hacer mis directos ya que no puedo hacer nada más ya que debemos estar en cuarentena y tú tienes que estar en cuarentena, no salgas a la calle a jugar pelota con tus amigos porque se pueden contagiar y pueden contagiar a su abuelita y su abuelita va a morir, así que no lo hagan, por favor mantente en casa, tú que me estás escuchando, que me estás viendo y nada, pues Movistar chingazo Vamos a ver si podemos ganar esta partida de hecho ya he ganado dos partidas en directo ¡Mmm! ¡Qué recta mi leche! cosa que yo mismo me sorprendo pero bueno sí, porque es muy raro bueno, vamos a caer en Señorío de la Sal Señorío de la Sal vámonos con todo, con la furia del dragón dice aterrizo en Faro de Loki aparece en un Monkey Montecay visita en Ojo Esmeralda Carrera Corta Césped encuentra los refugios de Sombra 1 de 5 tengo que grabar videos porque como ya les dije los directos están prohibidos por la ley de la montura simplemente me gusta la montura pistolita pistolita pistola hay en esta casa ¿per parts? quiero lootear bien porque no quiero ser víctima están matando espérenme Parece que hay alguien aquí Primero Está bien, está bien, está bien A veces está el derecho en el izquierdo Y el izquierdo en el derecho Así que vamos, cuidado, cuidado Cuidado Mucho cuidado, niger Así que Ay, que me agarran Algunos centímetros más tarde Acá con por atrás Está logrando Bien muerto, bien muerto Escucho más gente para allá Justo llegamos a este flot de cúmulas Y vamos a ir para allá A ver qué sucede No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Teníamos que irnos! ¡Vámonos! Bueno, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca ¡Taxi, llévame! ¡Taxi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Seis kills, amigos! ¡Seis kills! ¡Qué locazo! ¡Por primera vez! ¡Por primera vez! ¡Vamos! ¡Seis kills! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Por qué no lo maté! ¡Por qué no lo maté! ¡Debí construir más! ¡Ah! Amigos, pude haber ganado esa partida, pude haber ganado. ¿Por qué fui tan gilipollas? Me confié yo de que él no sabía usar su porquería y no hice construcción. Pensé que con mi porquería lo iba a matar y no lo maté. Debí ser más contundente. Debí ser mejor. ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Bien! Empezó la contienda. ¿A dónde caemos ahora? ¿Albercas adormecidas? ¡Vamos! ¡Albercas! ¡Vámonos a la alberca! ¡Vámonos a la alberca! ¡Vámonos a la alberca! ¡A la alberca! ¡Vámonos a la alberca! ¡Vámonos a la alberca! ¡Vámonos a la alberca! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! acá perucito arroja mi skin favorito ever in the life ahí la gente se va a agarrar a madrazos la verdad que se va a agarrar a madrazos en todos lados pero yo caigo acá encuentro un arma los reviento ganamos la partida y win win tos alegría en belén pero pero la verdad pero la verdad acá los niños parece que no hubiera virus para la calle no sé por qué encima no hay ni agua para bañarlo o sea han cortado el agua y deberían estar en su casa jugando jugando free pica la mano voy a recibir plata me pica la mano estoy bien rodeado cachanguitas vengan que te espero una cachanga caliente te espera aquí qué ocho No, 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 me agarra entre 2, me agarra entre 2, no quiero entre 2, entre 1 contra 1, 2 sin, 2 contra 1, 3 ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Odio esa porquería De mierda Skins que más odio En orden de prioridad Primero, odio a ese árbol apestoso Asqueroso de navidad, todo maltrecho Árbol podrido, árbol Destropajo, árbol hecho Con caca, es como que has agarrado La caca de tu gato y la has puesto en un árbol Todo sucio, con vómito Con coronavirus, con todo Entonces, ese árbol, esa skin La detesto, yo amo La navidad, pero detesto esa skin Ese skin es una caca Segundo, cosa que odio Más Así No sé si tiene nombre No me importa Segunda skin que odio Es esa mujer rosada No sé cómo se llama Esa skin, es una skin nueva Que ha salido De una mujer rosada Pero nada La odio La odio a ella también Y odio también a La tercera La tercera Es ese Aunque ya no lo odio Tanto ya Porque Puros noobs Nomás lo usan Esa Parece el estrito Me quiere atrasar Me quiere atrasar Muerta por intrusa Intrusa Vete a lavar Tu trusa Desde tan lejos Con una escopeta De mierda Oye ¿Esta? Es un bot Encima Es un bot ¿Qué me dices? Oh, what the fuck Justo En las mejores partidas Bueno, esta no es la mejor partida En la otra En un trulo de gente A ver ¿Dónde están? Tu balas Bien amigos Estamos ganando Bueno Lo encontré Lo encontré Escucho a alguien más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con cuidado Con cautela En las otras Tengo que admitir Que yo la fregué La verdad Yo fregué Algunas Por ejemplo En una Bueno Aunque Aunque la fregué Al final Salía iroso Pero ¿Dónde se encontrará? No ¿Dónde se encontrará? No lo sabemos Amigos No lo sabemos No hay nadie Hasta allá Se cerrará por aquí Yo imagino Que se cierra por aquí Quedan Quedan 11 Quedan 11 Y no espero ser Uno de los Están muy vivos Están muy vivos ¿No? No se bajan No se bajan Estoy solo Quibas Y no Quibas Están muy vivos Cácero Están muy vivos Más Quibas Eins No hay Tờ Este Ell sería hu ¡Suscríbete! ¡No! Para que te maten por perra Por estar ahí encerrada como un capullo Bien, te mataron Ahí está Jugado bien amigos Vamos a dejarlo por acá el día de hoy Espero que les guste este video Que le dejen un like, que lo compartan Sobre todo y que se queden en casa No salgan, no sean irresponsables Nos vemos, chau Chau Cien pavos